...memora todos los 24 de octubre a partir del año 88 donde hay una agenda donde se intenta trabajar para eliminar, erradicar de la faz de la tierra la polio. Entonces se elige este día en el año como para reforzar todas las actividades para lograr la cobertura óptima en el mundo actualmente nos falta muy, muy poquito para erradicar al virus en su forma salvaje de la faz de la tierra. En este momento solamente hay dos países que se encuentra el virus en su forma salvaje que es Pakistán y Afganistán. Argentina está certificada como libre de circulación del virus pero esto lejos de relajarnos lo que tiene que hacer es que continuemos con la vacunación, con la cobertura porque como no tenemos virus, no tenemos enfermedad nos relajamos y hay un descenso muy importante de las coberturas. Actualmente estamos en octubre y la cobertura a septiembre es del 25% cuando ya tendríamos que tener un 70% o casi un 80% de cobertura. La vacuna para prevenir este virus ¿en qué etapa de la vida se le da al niño? La vacuna, el esquema primario se recibe cuando el niño es bebé a los 2, 4 y 6 meses. Gracias. Gracias. Gracias.